No me acuerdo en que quedamos en un capitulo anterior, ah ya me acordé No hay mucho para robar, solo voy a tomar lo que es mío, gracias a Dios Si, voy a ir por mi moto, voy a buscar algo para comprar a su casa, está bien Si Si Llegaré al puesto de tu hijo, no me acuerdo, es de ver, verdad que es lo que es Espera, espera, no dejes mi moto ahí No, 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 avanzaré a pie mientras sea de bien Oye, tengo munición si la necesitas, un cofre con la puerta Gracias Oye, no te lleves mi escopeta Vale Sao, what? No, 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 no Ah, ya está bien Aquí está Gracias, mi hijo Es que me siento desnudo sin ella Jajaja Mjá Mjá Ok, genial Ahora tengo una escopetita de juguete Y una ballesta Maldición O sea, tu brazo no mejorará Hijo de puta Debo encontrar algo para su peso ¿Qué demonios? Lucer, ¿estás despierta? Señor, ¿qué pasa? Acabo de ver a alguien osmeando por el refugio ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde Díganlo Genial Ahora tengo que perseguir a un asesino O a un chismoso que estaba mirando ¿Qué carajos estaba haciendo con mi vida? ¿Cual? ¿Cual? Alinega Tengo un problema Me caí Ven, hijito de perra Te voy a matar yo Antes de que me mates tú a mí Cabrera Uy, cuadro No se vaya a voltear No se vaya a voltear Ay, qué cagada Te mate ¿Qué es esto, ñamí? Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? No te mueves, ¿eh? Está escondido Hijo de perra madre, cabrón Hija de tu Bueno, tengo muchos problemas No, you don't got me, baby Sí, ese hijo de perra ¡Ay! ¡Me mató! ¡Fiu, tú! ¡VAM! Ay, qué cagada, ¿te maté? Sorry, baby Ya lo dijiste Y de por mi moto, de como fuera Aquí es, aquí es donde la dejé Ah, acá hay algo ¿Qué es esto? Un trapito Ah, un manjar Ok Mi moto no está Mierda Maldición, Copland Oye, ¿tú eres el campamento, Copland? Ya nos está mi moto Oye, ya nos está la habitación Mi moto, mi mierda, ¿dónde está mi moto? No, vale, fue el barco Joder Joder No Y con madre perdejo a ver voy a acabar, voy a acabar el lego una quinta una quinta soy yo, reinos abre un hijo de puta se robó mi moto yo no sé nada de eso debes hablar con madre ok, si ahí es cerrado no hola mani oye hace tiempo que no te veía o quizás estuve muy ocupado si te esfuerzas te alimentan si, así es la vida un campista si, la vida de un campista una vez leí un libro el zen y el arte de la reparación de motos lo leíste? no, no tenía tiempo para libros en esos días si, en una tienda hacía que todos los mecánicos lo leyeran decía nuestro trabajo requiere mucha paz mental jajaja 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 pobre idiota jajaja 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 los había venido bien la bomba como esta? como esta mano? bueno, bueno oye cuando dije cabrón hablaba de los idiotas que trajeron amor porque ni siquiera la aseguraron bien así que la dejaron suelta y recibiendo golpes y Dick tenemos que hablar uy vi a Leon el otro día ¿sí? me estaba trayendo algo ¿estás seguro? la gente aquí está sufriendo mucho Dick no es mi problema no es mi problema Doc dijo que se marchó nadie lo ha visto me diré algo tu encuentras sus cosas y me las traes a mi Dick jajaja y bueno veremos que puedo hacer la moto la que tu agente robó la que destrozaron recuperamos Dick recuperamos intentaré tenerla en mente jaja por cierto bonita gorra que? no, esta no vuelvas a tocarme yo llevaba una gorra igual no? te juro por dios si quieres hacer negocios aquí tienes que hacer encargos para mi culp mierda ok no seas ya estoy aquí así me gusta unos errantes han estado atacando los viajes de descargamos se metieron en la torre de radio en la mortaña al irui ese no es tu territorio no, no lo es pero encargaré de ellos mas te vale que no hagas pinche imbecil pinche imbecil oye hola que tal? Willy que asco las cuentan que asco las cuentan nos vemos ok 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 ah ah si oye dick dick espera solo quiero decirte que lo siento no lo sabía te lo juro Oye, ¿tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? Estaba muy modificada, Manny Lo sé, lo sé Te recompensaré, lo juro Arme una nueva ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Lo sé, no es Mira, estaré alerta a más piezas Lo voy a hacer, lo juro Sí, ¿y qué hay de mi tanque de gasolina, Manny? El que me dio mi esposa muerta ¿También vas a buscar uno de esos? Sí, lo sí, lo siento Solo aparte de mi camino Oye Bueno Familia Hemos completado otra misión, supongo yo Así que Vamos a dejar este capítulo hasta acá Y continuamos No sé cuándo tenga tiempo de subir el video Mentiras No voy a poner juiciosa y voy a poner un horario para los videos Y voy a ponerme a editar Entonces Familia No olviden suscribirse en la parte de abajo Dejarme su like Sus comentarios Activar la campanita Dejarme las notificaciones para que YouTube les avise cada que suba video Y... Y nada Familia Gracias por ver Hasta luego, baby Yo creo que a este imbécil lo alcanzamos a agarrar Yo creo que a este imbécil lo alcanzamos a agarrar